Hola y bienvenidos de vuelta a una nueva parte de la guía Snuff Hell Wanted y seguimos con la última parte del DLC Cursos Dreadbear específicamente en la sección Miedo a la Oscuridad en esta parte nos encontraremos con solo 3 niveles distintos así que empecemos con el primero Este minijuego se parece al nivel de las Plush Babies en Salas Oscuras pero con la diferencia de que ahora estamos ubicados en un huerto de calabazas y las Plush Babies ahora poseen máscaras de Balloon Boy, Freddy, Chica y Foxy pero lo que si sigue siendo igual es en que tenemos una linterna que al usarlo se agota la batería y al no usarlo se recarga la manera de repeler a las Plush Babies sigue siendo la misma solo debemos iluminarlas hasta que desaparezcan y como ya es de costumbre tenemos que sobrevivir desde las 12M hasta las 6M Antes de empezar con la estrategia les recomiendo que antes de empezar con el nivel le suban todo el brillo al juego ya que se nos hará más fácil hallar a las Plush Babies Bueno ahora si, la estrategia es realizar un circuito revisar de derecha a izquierda y volver a revisar de izquierda a derecha y también tratar de hacer varios flasheos para no gastar mucha energía y además algo que quiero mencionar es que podemos ver como las Plush Babies corren sin embargo cuando corren no las podemos repeler y ya para terminar aquí les dejo algunas ubicaciones de los escondites de las Plush Babies y ya está listo en este nivel estaremos en una especie de juego mecánico protagonizado por Foxy a nosotros se nos dará una pistola que disparará pequeñas pelotas verdes para apuntar y dar a varios objetivos estos son de diferentes colores y dan diferentes puntos el azul da 25 puntos el verde da 50 puntos el amarillo da 75 puntos y el rosa da 100 puntos al acabar el juego mecánico se nos dará a conocer el rango que obtuvimos a partir de los puntos que recolectamos si alcanzamos de 0 a 999 nos lanzarán un Junscar de 1000 a 1999 no nos dará nada de 2000 a 2999 se desbloqueará a Helpy en Kraken Attack de 3000 a 6999 se desbloqueará a Helpy en Underwater de 7000 a 8324 se desbloqueará un Helpy al comienzo del viaje y por último al alcanzar 8325 puntos desbloquearemos otro Helpy en Fight the Kraken y hablando de Helpy cuando lo desbloqueemos el aparecerá como un recorte de cartón señalando en la derecha en los sets ya mencionados si le disparamos este girará y apuntará en la dirección opuesta esto hará que nos desviemos del camino normal y nos dirigiremos a un detrás de escenas el juego en sí es fácil de pasárselo solo debemos disparar a los objetivos correspondientes y conseguir 1000 puntos como mínimo pero si quieren llegar a rangos más altos tienen que utilizar a Helpy para llegar a esos detrás de escenas ya que se nos muestra varios objetivos que nos dan muchos puntos sin embargo en estas detrás de escenas seremos atacados por algunos animatrónicos así que deberemos ser rápidos y precisos si queremos tener la mayor cantidad de puntos posibles en este minijuego nos posicionaremos en el medio de un laberinto con Green Foxy buscándonos nuestro objetivo es escapar del laberinto si será atrapado para esto podemos recolectar diversas llaves que nos permitirán escapar por una de las cuatro puertas para ser más específicos hay de cuatro colores una de color rojo otra azul una amarilla y otra verde estas solo se abren si tenemos la llave del mismo color y cada vez que recojamos una llave se nos aparecerá un símbolo también cabe mencionar que Green Foxy estará melodeando por todo el mapa del juego produciendo sonidos de pisadas fuertes y a veces cantará si el animatrónico nos llega a ver este correrá hacia nosotros con una gran velocidad entonces para evitar este ataque tenemos que contarnos en los recortes de cartón que se encuentran distribuidos en todo el laberinto algo curioso de este nivel es que mientras más llaves recolectemos más agresivo se torna Green Foxy bueno ya dicho esto la estrategia de este nivel es llegar a un recorte de cartón y esperar a que Green Foxy nos vea ya cuando esto suceda nos escondemos en un recorte de cartón y veremos como Green Foxy pasa rápidamente ya pasado todo eso Green Foxy habrá desaparecido y aprovecharemos en movernos y buscar una llave y luego buscar la puerta correspondiente para escapar sin embargo si en el transcurso de esta misión escuchamos de nuevo los pasos de Green Foxy debemos utilizar la misma técnica de esperar en un recorte de cartón y ya dicho todo esto finalizaríamos con miedo a la oscuridad y a la vez el DLC Cursos Dreadbird espero que esta información te ayude a pasar miedo a la oscuridad si te gustó este video te invito a darle un me gusta a suscribirte y activar la campana con solo esto me apoyarías a mi y también al canal así mismo si tienes alguna duda lo puedes dejar en los comentarios yo lo trataré de responder también en la descripción estaré dejando la lista de reproducción de todos los videos que estoy haciendo de la guía de SnapHellWanded un saludo a Jonathan Denilson TecnoGamer RakamilGo MrShadow Luis Daniel CandelariaLeon Diego Romero y en especial un saludo a Vicentex por ser el primero en comentar en el video pasado y ya por último te agradezco a ti que quedaste hasta el final y ya sin nada más que decir nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!